En 13 minutos, o sea, no tengo tiempo, no sé cocinar, comparte un leque Cojones, y háztelo ahí al micro que es súper rápido, súper sano porque además se salva por todo Y lo deja increíble todo, es en serio, brutal, o sea, 13 minutos, increíble Buenos días, pero no lo sé pero más, os muestro los ingredientes del desayuno de hoy Y luego os muestro todo montado, vale, ya, vamos ahí ya Por aquí, por las gachas que me voy a hacer, copos de avena, utilizar 60 gramos Le tiraré 10 gramos de cacao purón polvo desgrasado, canela, agua un poco de stevia Y de tope le pondremos 80 gramos de plátano y, mentira, 90 y un poco de sirropo de caramelo Sin calorías Y luego aparte, por aquí, bizcocho de avena que lleva, o sea, lo he hecho con, a ver 150 mililitros de claras de huevo, una yema, 20 gramos a prox, no la peso 50 de harina de avena sabor marshmallow, nube, es decir, es un bizcocho de avena sabor nube Con 8 gramos de levadura química en polvo, vuestra, brutal, esponjoso, nivel, Dios, en serie Y 200 mililitros de leche de almendras sin azúcar Luego aparte, por otro lado, un bagel integral, 85 gramos en teoría, no lo peso, de hecho voy a pensar Bueno, o sea, lo he contado como 85, pero no sé cuánto pesa exactamente 86, vale, un gramo, cuidado, qué miedo Eh, 40, no sé, bueno, luego confirmo, vale, 40 o 30 de aguacate Más que nada porque no sé cuánto cuadrado, pero vamos, 30 o 40 por ahí Y 15 gramos dejamos arano y aparte un poquito de sal para el aguacate que queda, nivel pro Y aparte, dos gramos de mega tres invisibles, que nunca los veis, pero siempre los tomo Por el nutrición, vale, lo estoy comprando aquí ahora, que tengo un código descuento y eso Por si queréis utilizarlo, muy buena concentración, o sea, tiene una concentración, como veis ahí De 600 miligramos por cápsula, vale Y el anterior que tomaba de mi protein tenía como 340 o así O sea que merece la pena Tienes mi código de descuento, si queréis comprar en la web, os lo dejo por aquí, vale Vamos a montarlo y os enseño Vale, 30 Vale, por aquí el bizcocho, que mirad, mirad, que esponjosidad, tío A ver si enfoca, ahí Brutal, en serio Por cierto, ahora lo tengo bajito porque aquí la peña duerme, vale Entonces, no hay que molestar a los demás Increíble Se moja ahí Y tremendo Por otro lado, las gachas Increíbles Chocolateadas Con silupe y caramelo Mirad, ahí la pinta Hombre, ya se ha desplastado Buongiorno, Montasia ¿Te quieres hacer un cambio para el canal? Hoy tampoco Estás vestida Si tienes buena cara, venga Tío, una hola Una hola Que mirad, que pinta Agachas Y ahora os enseño el bagel Y aquí el bagel Tostadito, claro que sí Mirad, mirad Increíble Bueno, lo voy a montar Y nada Sencillo, se corta el jamón Ahí a pedazos Se le pone el pan por encima Y ya está Jamón serrano Qué bueno está Me cago en... No lo voy a cortar Porque me lo voy a comer ya Qué prisa Por cierto Prisa Me enrollo Mis padres ya me han dicho Porque naviades bajaré a mi pueblo San Lucas de Barravera En la semana O sea, la semana del 24 de diciembre El 31 y la de Reyes O sea, la de los 6 de enero Y ya me han dicho Que este año Hay pata negra De jamón ibérico Buena De calité Así que Vamos a poner Finos de jamón Como moderación Ya sabéis Pero joder Jamón no se come todo el año Tío Vamos a desayunar Y nos vamos a darle A la pata Una mierda Auténtica De día Pero es lo que hay Pues el baú Es frío Cojones Encima llueve Vamos a ello Subtitulado 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 Vale Estoy especialmente contento Vale La progresión Ha salido bastante bien Hoy O sea De mínimo uno Yo esperaba Digo No sé A ver si saco cuatro Cojones He sacado seis O sea Y luego El entrenamiento destructor O sea He salido Voy destrozado Pero a la vez Súper contento O sea Tengo hoy La bilirubina La 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 Todo ¿No? O sea Lo tengo hoy A tope En serio Eso de momento Espero que luego No se os vaya la pinza Y a caer peor Pero de momento Joder Súper contento Y nada Vale Eso simplemente Una mera nota informativa Que quería que no supieseis Y ya está Vale Simplemente Que estoy muy contento Coño Joder Que Que cuando sabes las cosas bien Y Te sientes contento También hay que compartirlo No Digo yo La gente Me viene a ser de puto loco Bueno, mentira, no voy para casa Voy a por el pan Y luego para casa Así que nada, luego nos vemos Estuvieron un rato antes de comer Y ya está, luego nos vemos Vale, no he cortado, joder Tío, que estoy súper contento, te lo juro No sé qué coño me pasa hoy ¿Qué te pasa, Tora? Llegar a casa y encontrarte A esta papeleta, en serio Así, a diario Mirad, o sea, parece que la matanza del cerdo Mirad cómo llora ¿Qué te pasa, Tora? ¿Qué te pasa, Tora? No, no, no metas la cabeza ahí Te acabo de comprar el pan Venga, cuéntales aquí Madre mía, así a diario En serio Y cuando viene Natasha a la dueña ¿El qué? No, pero es así, a diario O sea, tú sales a lo mejor cinco minutos Cinco minutos de casa, en serio De verdad Sales a comprar el pan cinco minutos Y vuelves Que te ha visto Que ha estado contigo Y empieza a llorar así Es increíble Yo flipo No sé Y cada día peor No es una cosa de que poco a poco Ella ya se va Bueno, bueno No te vas a meter todo Cada día llorar más Es increíble Algún día La voy a pillar A ver si la pillo Cuando llega Natasha El curro Y es flipante En serio Vale Venga Tira para allá Vale Y ahora os voy a demostrar Lo celosa que es O sea Hasta qué punto es celosa Veréis Vicky Bolita O sea La llamo y viene O sea No soporta que haya Atentos Veréis Venga Tora Vale Venga Ahora atentos Venga Vicky Hazme una croquetita Vicky Sí Venga Hazme una croqueta Venga Sí ¿Qué pasa Vicky? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mirad Mirad Es increíble Súper celosa Es todo para ella Tora ¿Qué pasa? Y luego se va Y ya está Y así Es como una Pero ahora va la otra Y la busca O sea Es en serio Esto es No sé Jara y Sedal Tío Esto es increíble Por cierto Que ya me han dicho En un anterior vídeo Que si me trato a la Vicky O sea Me parece increíble Que la gente piensa Que yo maltrato a la Vicky Natasha ¿Dienes? La gente dice Que yo maltrato a la Vicky ¿Te puedes creer? En serio Diles algo Aquí No te lo creo Pero vamos En serio No De verdad La gente es súper extremista A ver Bueno Solo fue un comentario ¿Vale? Y porque la estaba gastando la broma Así Jugando con ella O sea ¿Sabéis? ¿Os imagináis que yo le hago algo a la Vicky Y que la maltrato? A un animal Si yo no mato una mosca Literalmente A ver Si da mucho por culo y tal Y a lo mejor me pilla así durmiendo Un mosquito o algo Sí Pero joder Yo prefiero que se vayan ¿Sabes? No sé Tío En serio Y a un animal Tomé Ahí viene No tío O sea No sé cómo podéis pensar eso ¿Vale? O sea Solo fue una persona De momento No sé si alguien más lo piensa ¿Vale? Si fuera Si ve que a lo mejor es un carácter así raro con los animales No sé Aquí en España se juega así con los animales Y es algo que no O sea Que no Es nada fuera de lo normal No es un maltrato Es jugar con ella Simplemente ya está Es como gastarle una broma a un colega ¿Vosotros pensáis que yo de verdad la maltrato? En serio De verdad Si Yo creo que me maltrato a ella más a mí que yo a ella En serio De verdad Por favor no seamos tan extremistas En serio Joder Si me tuviera que quedar con un pescado Me quedo con el salmón En serio Mi pescado favorito Eso sí Esto es de cola Vale filete de cola Más barato El de lomo es el auténtico El clásico El potente El que sabe bien Pero Aquí somos pobres Entonces No hay lomo A no ser que sea una excepción ¿Vale? Aún así Muy top La comida Posto entreno Ahí Enfocado 150 de salmón Con sal marina Un poco de salsa picante sin calorías Y 175 gramos de salteado de verduras Que viene en bolsita Lleva Vergena Calvacín Viento rojo Y amarillo Y 100 gramos de cebolla Y por otro lado 370 Exactamente pesado 371 ¿Vale? Por si a veces le interesa De boniato Con canela Sencillo Simple Y tremendo Para adentro va Y bueno Aquí Autoviendome Si soy yo Esa de ahí Una webserie ¿Vale? Se llama Cannibill Tenéis que verla En serio Hago autospam ¿Vale? Dale un vistazo A cojo un lugar A comer Bueno Aprovechando que ha salido Un pequeño rayito de sol Por ahí Más o menos Como ya sabéis que me gusta Dar un paseo Siempre después de comer Si no pues os lo digo En lugar de echarme una siesta Pues prefiero darme un paseo Voy leyendo correos Voy contestando Contestando a comentarios En las redes sociales Voy currando Incluso haciendo revisiones De los clientes de vídeos Contestando a dudas Voy leyendo artículos Voy leyéndome un libro Ya sea en ebook O sea con el tablet O con el libro delante Como la bella y la bestia O sea Una muchacha de lo más extraño Lo he explicado muchas veces ya Pues no sé Para los nuevos ¿no? O los que no lo sepáis Ya está Y eso Prefiero aprovechar el tiempo Pienso que una siesta Realmente lastra ¿no? Es como Media hora o una hora que pierdes Que puedes invertir siempre en algo Así que aprovecho Y en mi caso Como paso siempre Por un carrefour Siempre que voy a dar el paseo Que tengo cerca de casa Pues llevo la mochila hoy Y voy a pillar un par de cosillas Así que Os enseño ahora Lo que pillo ¡Ay! Joder De hecho Yo soy de esas personas A las que le falta Tiempo del día Material Para hacer todo lo que quiero hacer No sé si os pasa A mí me pasa eso O sea Termina el día y digo Joder Pero si no termina la mitad de las cosas Que quería hacer para hoy O que tenía que hacer para hoy Bueno Voy al lío Por cierto Que os jugáis Si me pongo A Joder No vamos Básicamente Que os jugáis Si Si os digo Que me llueve encima A la vuelta O a la ida A ganar sus expuestas Precocinadas Reducidas en sal y azúcar Leche de almendras en azúcar Bagels Integrales Para integrar de masa madre Y almendra cruda nati Nati al mons Aleu ¿Qué pasa Vicky? Di algo Di algo Di algo Di algo Di algo ¿No? ¿No quieres? Di algo Cuenta vez La que me ha caído encima Venga Placaje Bueno Al final No me ha llovido encima Cosa que me extraña muchísimo Os quería enseñar Cositas que he pillado Nuevas Joder ¿A dónde coño estoy grabando? Aquí He pillado una wheel ¿Vale? Para darle uso Que Joder Lleva tiempo queriendo pillarlo Digo Guay Pues lo pillé Otro día Fui a dar un paseo Con un colega Pasé por un Decathlon Y aproveché Y lo pillé Y esto también Un foam roller ¿Vale? Que ya le daré uso Todavía no lo he utilizado Este en concreto Pero Viene muy bien Por el tema de la movilidad Viene genial ¿Vale? Y para demás Reducir A nivel lesivo Atacar los puntos gatillo Y en fin Bueno Para descargar También de vez en cuando Que viene De puta madre ¿Vale? Así que Ya os enseñaré Vídeos Utilizándolo Y todo eso Y sobre todo Que no lo he dicho El beneficio principal Que le busco Que lo he dicho así Sucintamente Y es lo más importante Para lo que lo venía buscando Realmente Para trabajar la movilidad Antes de las sesiones De entrenamiento ¿Vale? En concreto Sobre todo Las sesiones de pierna Para trabajar la sentadilla Va a venir genial Para mejorar la movilidad Y así Favorecer que haya Más ROM Range of movement Es decir Recorrido De movimiento ¿Vale? O rango de movimiento Completo Como lo queramos llamar Si no me canso De darle Merienda Easy por aquí 200 gramos de pepino 100 gramos de pan integral Y 30 gramos de pechuga De pollo Cocida con chile jarapeño Y 30 gramos de atún Claro, natural ¿Vale? De lata De toda la vida Adiós Para los que preguntéis Para los que preguntéis por la pechuga de pollo Es esta de aquí ¿Vale? La encontráis en Lidl La hay en tres formatos En Lidl en España ¿Vale? Los que se es de aquí de España Por ahí fuera Pues no lo sé La tienen en tres variantes Normal Con chile jarapeño Y a las finas hierbas ¿Vale? Es pechuga de pollo Cocida en su mayoría No tiene... Bueno Yo siempre recomiendo mirar Antes que los macros Porque por macros Te puedes cuadrar Una pizza precocinada Así que siempre os recomiendo Que miréis los ingredientes ¿Vale? 97% de... Pechuga de pollo Sal Jarabe de glucosa Que es azúcar Azúcar Pero en sí Pero ya veis O sea, de azúcar Tiene ni un gramo Por cada 100 ¿Vale? O sea, que el resto es agua y tal Así que De puta madre O sea, de hecho 2,5 Es sal O sea 97 99,5 Pues nada No tiene ni un gramo de azúcar ¿Vale? Es mísero Así que No está mal Y nada Montadito Sencillo 350 gramos de patata Oh Pice... Picebolla Cebolla molida Pimento picante Lecue 6 minutos El micro Listo Ahora he vuelto a vender ahí 150 de guisantes Que le tiraré ahora Un poco de sal marina Y ajo en polvo 5 minutos Al lecue Congelador Sencillo 170 de pechuga de pavo Al lecue 2 minutos Le pondremos sal Y pimienta negra Y para acá también Y ya para rematar Le hemos metido 15 gramos de aceite Olio virgen extra En serio Buah Brutal Chaval Mirad que pinta Y salasa picante Sin calorías Un poco Por encima Esto se mezcla todo Y queda de puta madre Mirad el tubérculo El favorito Soy el boniato Y la patata Y legumbres Hay que meter legumbres 2 o 3 veces a semana 3 veces a semana Está de puta madre Ok Es bien Vale Y eso Y un gramo de metros Invisible Y para dentro Venga Es que hace tiempo Que nos haga una mezcluncia Mirad 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 Increíble Se ha hecho en total En cuanto O sea La patata 6 5 11 12 11 12 En 13 minutos O sea No tengo tiempo No sé cocinar Comparte un leque Cojones Y háztelo El micro Que es súper rápido Súper sano Porque además Se salva por todo Y lo deja increíble Todo Es en serio Brutal O sea 13 minutos Increíble Más lo que he perdido grabando Pero claro O sea Para que me veáis ¿Excusas? Muchas Soluciones O sea Búsqueda de soluciones Pocas Deja de poner excusas Y busca soluciones Joder Y disfruta de la comida Que está buenísimo Todo Bueno Señores Para adentro El tema de la patata además Porque Siempre que acabo hablando con alguien De la patata Al día siguiente Me la acabo haciendo O en el mismo día Ayer por ejemplo Estaba hablando con José José El que llevó Mr. Marquinos Para competir Bueno El que todavía lleva Que hablamos mucho Y tal Y ayer estábamos hablando Precisamente Del tema de la patata Tío Estoy con patatas aquí En mi huerto No sé qué Súper bueno Súper calité Y digo Cabrón Y ahora me has pegado Antojo Digo Mañana voy a hacer patatas Y te voy a dedicar La comida Así que nada José Si me ves Te la dedico tío Tú huele y que alimenta Chaval Última comida del día 50 gramos Así que Así que nada Lo de siempre Que muchísimas gracias Por estar ahí Y como siempre Otro peor tías Te voy a dedicar